Santa Rosa Y si A poco si Y es la Tercadera Que le parece Que le parece Y que se vaya saliendo todo Porque lleva un apuro La poro Santa Rosa Es pa' que voces Amor Hay amor Oiga comparrayo Vamos subiendo Y bajando para arriba De noche de día No importa las horas de maquillo Pero que suele el sol mi compa Y el saludo se va Para toda mi gente de San José el Bogote Para los padres de la muerte Acomódense muchachos ¡Dracca Rosa! ¡Adiós camarantes! Que a la mujer del trompetero le vuelven que ¡Tracca Rosa! ¡Tracca Rosa! ¡Adiós! ¡Tracca Rosa! ¡Tracca Rosa! ¡Tracca Rosa! Tranquilo muchachos Los mayores de siempre Somos Los de la Santa Y gente carnavalera Muerteza de corazón ¿Qué le parece si nos vamos con las manitas arriba? ¡Arriba! 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 ¡Yuchos! Y aunque no le parezca Puro pedazo, compa ¿Qué le hace? ¡Ja, ja, ja! Y es la puro Pero con la traca ¡La traca rusa! ¡Por aquí! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.